En este video nos sumergiremos en el análisis del notable ascenso de Panamá en el mundo del fútbol, un fenómeno que ha capturado la atención de aficionados y expertos por igual. Al mismo tiempo, exploraremos la perspectiva de Costa Rica, una nación con un rico legado futbolístico que enfrenta nuevos retos en un ambiente regional cada vez más competitivo. Desde las promesas emergentes hasta las estrategias de desarrollo deportivo, pasando por los cambios socioeconómicos que influyen el deporte a nivel regional, este video es un homenaje al espíritu indomable del fútbol centroamericano y aquellos que lo hacen grande. Si te apasiona el fútbol centroamericano tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros últimos análisis y descubrimientos. Análisis del fútbol en Panamá En el torbellino deportivo de Centroamérica, Panamá emerge como un faro de éxito y promesa, trascendiendo las fronteras del fútbol para brillar también en disciplinas como el béisbol, el baloncesto y el boxeo. Este pequeño país encajado en el Istmo que une a América del Norte con América del Sur ha logrado lo que muchos considerarían desafíos insuperables, catapultando su nombre en el ámbito deportivo internacional. En el fútbol en particular, el fenómeno panameño no solo ha capturado la imaginación de aficionados y analistas deportivos por igual, sino que también ha proporcionado un profundo análisis sobre los pilares de su éxito. Desde la irrupción de figuras como los hermanos Del y Valdés en la década de los 90, quienes llevaron su talento a clubes argentinos y uruguayos, hasta la presencia de jugadores panameños en ligas de todo el mundo. Panamá ha demostrado una capacidad excepcional para nutrir y exportar talento futbolístico. La historia reciente del fútbol panameño está marcada por hitos que hablan de un crecimiento sostenido y estratégico. La clasificación de la selección nacional a su primer mundial de fútbol en 2018, celebrado en Rusia, no fue un logro aislado, sino el resultado de años de trabajo sistemático, inversión en infraestructuras deportivas y un enfoque integral en la formación de jóvenes talentos. Este evento histórico para la nación se convirtió en un catalizador para el fútbol panameño, impulsando aún más el interés y la inversión en el deporte. La presencia de figuras parameñas en clubes de Europa, Asia y América Latina es testimonio del reconocimiento internacional que ahora disfruta el talento futbolístico del país. Jugadores como Román Torres, quien se convirtió en héroe nacional al marcar el gol que clasificó a Panamá al mundial, y jóvenes promesas que siguen surgiendo reflejan la riqueza y profundidad del talento local. Los factores detrás del éxito del fútbol panameño son tan variados como complejos. En primer lugar, el biotipo del atleta parameño, que combina fuerza física con agilidad, ha sido un componente clave en disciplinas que requieren resistencia y potencia. Pero más allá de las características físicas, el hambre de éxito se presenta como un motor inagotable de aspiraciones y logros. Este hambre se traduce en una tenacidad y una determinación que impulsa a los jugadores panameños a superar obstáculos y alcanzar sus sueños en el ámbito deportivo. A esto se suma la calidad técnica, un aspecto que ha recibido atención especial en los últimos años con la implementación de programas de formación y desarrollo de talentos, mejorando las habilidades técnicas de los jugadores desde edades tempranas. La combinación de estas características ha proporcionado un ambiente donde el talento florece y se proyecta más allá de las fronteras nacionales. Este auge futbolístico de Panamá no solo ha redefinido el panorama deportivo del país, sino que también ha servido como un catalizador para la unidad nacional y el orgullo. La selección nacional, apodada La Marea Roja, ha generado un fervor patriótico que trasciende el deporte, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional y esperanza para el futuro. Este fenómeno ha estimulado un interés renovado en el fútbol a nivel de base, con un número creciente de niños y jóvenes aspirando a seguir los pasos de sus héroes nacionales. La inversión en el deporte ha visto un crecimiento paralelo, con el gobierno y el sector privado reconociendo el potencial del fútbol como herramienta de desarrollo social y económico. Así, el éxito de Panamá en el fútbol no solo es una historia de triunfos deportivos, sino también de cómo el deporte puede inspirar y unir a una nación. Si este análisis te ha hecho sentir más cerca de las glorias y desafíos del fútbol centroamericano, muestra tu apoyo con un like, suscripción y comentario. Ayúdanos a compartir estas historias inspiradoras con más aficionados alrededor del mundo. Perspectiva costarricense Desde las alturas alcanzadas en el Mundial de Brasil 2014, donde la selección costarricense de fútbol sorprendió al mundo llegando a cuartos de final, el fútbol en Costa Rica ha enfrentado un camino sinuoso, marcado por el desafío constante de mantenerse a la vanguardia en la siempre competitiva escena centroamericana. A pesar de la solidez histórica de su liga y el reconocimiento de haber producido algunos de los talentos más destacados de la región, Costa Rica se encuentra en un momento de reflexión profunda sobre su fútbol nacional, confrontando un descenso en el rendimiento a nivel centroamericano y una creciente preocupación por el estancamiento en el desarrollo de su talento nacional. La preocupación no surge de la nada. Comparando la situación actual con décadas anteriores, Costa Rica se enorgullecía de ser un semillero de talentos futbolísticos que no solo dominaban las ligas locales, sino que también hacían impacto en el extranjero. Nombres como Paulo Huachope, quien se desempeñó en la Premier League inglesa y Keylor Navas, ganador de múltiples Champions League con el Real Madrid, son testimonios del auge futbolístico costarricense. Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Mientras Costa Rica lucha por reinventarse y revitalizar su cantera de talentos, países como Panamá han empezado a escribir sus propias historias de éxito, desafiando el orden establecido y poniendo en perspectiva la necesidad de Costa Rica de adaptarse y evolucionar. La liga costarricense, considerada por muchos como la mejor de Centroamérica, ha sido un faro de excelencia en la región. Con equipos como Zapriza y Alajuense, que han cosechado éxitos tanto a nivel nacional como internacional, la liga ha mantenido un alto estándar de competencia y organización. Sin embargo, el reconocimiento de la calidad de la liga no ha sido suficiente para disipar las inquietudes sobre la formación y proyección de nuevos talentos. Aunque la infraestructura y el apoyo a los clubes siguen siendo robustos, la necesidad de innovar en la formación y detección de jóvenes promesas se ha vuelto imperativa, especialmente ante el avance de los programas de desarrollo de talentos en países vecinos. Este escenario coloca a Costa Rica en una encrucijada crítica. La comparación histórica con otros países de la región no solo refleja un cambio en la balanza de poder futbolístico en Centroamérica, sino también subraya la importancia de adaptar las metodologías de formación y promoción de talentos a las nuevas realidades del fútbol moderno. La percepción de la liga costarricense, aunque positiva, requiere una renovación que asegure la continuidad del éxito a nivel internacional y la producción de jugadores capaces de competir en ligas más exigentes del mundo. Este momento de introspección para el fútbol costarricense ha impulsado un diálogo nacional sobre la necesidad de una visión a largo plazo para el deporte, una que integra el desarrollo de talento desde la niñez con oportunidades para la competencia internacional. La Federación Costarricense de Fútbol está ahora más comprometida que nunca en implementar programas de desarrollo juvenil en asociación con clubes locales e internacionales para asegurar que el país no solo siga siendo competitivo en la región, sino que también pueda dejar su huella en el escenario mundial. La sociedad costarricense, por su parte, sigue apoyando fervientemente a sus equipos y jugadores, manteniendo viva la pasión por el fútbol y esperanzada en que las próximas generaciones puedan alcanzar e incluso superar los logros de sus predecesores. En este sentido, Costa Rica ve su desafío actual no como un obstáculo, sino como una oportunidad para reafirmarse como una potencia futbolística en Centroamérica y más allá. En resumen, la perspectiva costarricense ante su situación futbolística actual es una de introspección y búsqueda de soluciones. La necesidad de abordar el estancamiento en el desarrollo de talento nacional, junto con el desafío de mantener la liga como referente en Centroamérica, son prioridades que requieren de un enfoque estratégico y colaborativo entre todas las partes involucradas en el fútbol costarricense. La historia y la tradición futbolística del país son ricas y profundas, pero el futuro exigirá innovación, inversión y, sobre todo, una visión clara de cómo Costa Rica puede volver a ser un líder indiscutible en la región, adaptándose a los nuevos tiempos y desafíos que el fútbol centroamericano presenta. Contexto regional y comparaciones. En el dinámico escenario deportivo centroamericano, la evolución del fútbol y otros deportes refleja no solo cambios en el terreno de juego, sino también transformaciones socioeconómicas profundas que han reconfigurado el equilibrio de poderes en la región. Costa Rica, tradicionalmente vista como un bastión de estabilidad y progreso en Centroamérica, ha observado con atención el ascenso deportivo de sus vecinos, especialmente el de Panamá, cuyo notable progreso en disciplinas como el fútbol, el béisbol, el baloncesto y el boxeo simboliza una era de cambio y desafío al estatus quo regional. Este cambio no es ajeno a la inversión en pilares fundamentales de desarrollo como la educación, la salud y el deporte, elementos que han demostrado tener un impacto directo en el rendimiento y la competitividad deportiva a nivel internacional. En este sentido, Panamá y otros países de la región han comenzado a cerrar la brecha que los separaba de Costa Rica, gracias a las políticas y programas que han priorizado la formación integral de sus ciudadanos, incluyendo la formación deportiva desde las etapas iniciales. La inversión en infraestructuras deportivas, el apoyo a programas de detección de talentos y la promoción de estilos de vida saludables se han convertido en ejes centrales, de una estrategia que busca catapultar a estos países a la vanguardia del deporte regional e internacional. La percepción de Costa Rica sobre estos avances es compleja y matizada. Por un lado, existe un reconocimiento de el esfuerzo y los logros de sus vecinos, especialmente de Panamá, cuyo éxito en el ámbito deportivo ha sido motivo de admiración y en cierta medida de introspección para el país. Por otro lado, este reconocimiento viene acompañado de la conciencia de que la igualación de condiciones en ámbitos como la educación, la salud y el deporte señala un cambio de paradigma en el que Costa Rica ya no puede dar por sentada su posición de liderazgo regional. La igualación de condiciones entre Costa Rica y sus vecinos centroamericanos se manifiesta no solo en el ámbito deportivo, sino también en indicadores de desarrollo humano, calidad de vida y oportunidades para sus ciudadanos. Este cambio de paradigma refleja una región de transformación, donde la competitividad ya no se limita en las economías o las políticas, sino que también abarca el deporte como un escenario donde se libran batallas por el prestigio, la identidad y la influencia. En este contexto, la visión costarricense está llamada a evolucionar. La admiración por los logros de sus vecinos debe traducirse en un estímulo para revisar y fortalecer sus propias estrategias de desarrollo deportivo y socioeconómico. La situación invita a Costa Rica a redoblar esfuerzos en la inversión en educación, salud y deporte, reconociendo que estos son pilares fundamentales no solo para el éxito deportivo, sino también para el bienestar y el progreso de su sociedad. El escenario deportivo centroamericano, en este sentido, se convierte en un reflejo de las aspiraciones, los desafíos y las potencialidades de una región en plena efervescencia. La igualación de condiciones es una invitación al diálogo, a la cooperación y a la sana competencia, donde el deporte se erige como un puente hacia el entendimiento mutuo y el desarrollo compartido. En última instancia, este nuevo paradigma no solo redefine las relaciones entre Costa Rica y sus vecinos, sino que también ofrece una oportunidad para reafirmar el papel del deporte como un vínculo de cambio social, integración regional y excelencia humana. Al concluir este recorrido por el paisaje cambiante del fútbol en Centroamérica, queda claro que estamos presenciando un momento de transformación significativa, tanto en el terreno de juego como fuera de él. El ascenso de Panamá en el deporte rey es una historia de inspiración, un testimonio de lo que es posible cuando el talento, la determinación y el apoyo se unen en armonía. Por otro lado, el análisis introspectivo de Costa Rica sobre su propia situación futbolística refleja la importancia de adaptarse, innovar y colaborar para seguir siendo relevantes en un contexto regional en evolución. Este video no solo celebra los éxitos y desafíos del fútbol centroamericano, sino que también destaca la unión y la pasión compartida por el deporte que trasciende fronteras, culturas y diferencias. El futuro del fútbol en esta vibrante región está lleno de promesas y posibilidades, esperando a ser descubierto por la próxima generación de atletas, entrenadores y aficionados, que el viaje continúe y que el espíritu del fútbol centroamericano brille más brillante que nunca. ¿Crees que Panamá pueda ser la próxima gran potencia en el fútbol centroamericano? Comparte tu opinión en los comentarios y si te gustó nuestro análisis, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido como este.